Estas son las promociones que tiene Farmacia y Perfumería Peatonal Junín con motivo de las fiestas. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le queríamos comentar un nuevo look de la línea de Revlon. Revlon nos presenta su nueva base de cobertura total, se llama base Color Style Full Cover. Es una base de maquillaje con cobertura total con un efecto acabado mate. Vienen cuatro tipos de tonos para distintos tipos de piel. Además vienen acompañados de sus labiales, son una textura totalmente luminosa, cremosa, dan la sensación de volumen en los labios. También tenemos los nuevos bálsamos con sabores, ideal para este verano para hidratarlos. Los esperamos en nuestra sucursal Junín, esquina Mendoza, Farmacia Peatonal Junín.